Hola, muy buenas, ¿está bien? Fue... Racing Storm, voy a decir, ¿vale? En Racing Storm 2, Vietnam Era... era real Pensaba que iba a ser de humo Estamos aquí en el mapa de Huey Y... vamos a ver por donde puedo entrar Además, no tenemos Killcam, así que no puedo saber desde donde me han disparado ¡Vamos! 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 Recon es en el aire ¡ position de 이상ione, correっていう ¡Vamos, vega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aunos estén, Rami! ¡Vamos! ¡Vamosoo... ¡Vamos! i can't see anything, what are we supposed to do? I guess I'm gonna get some smokes closer towards their spawn that helped me out a whole lot. Something I've got right now is something like Captain Bravo and be a bit too danger close for everyone. I'm calling a Spooky, it's gonna be danger close on the backside of Bravo. AC-47 inbound, take cover! DC, you're there! I'm gonna go ahead and apologize for any of the TKs. I'm gonna back down and then take the whole map a little bit. Oh dude, you killed half in there! That's another way, TK. You killed half in there! Check it out again. Oh, shit, fuck! There's more! ¡Gracias! ¡Gracias! I can get some a marker on the left side of Bravo and call on some artillery or something like that. ¡ That's one Les! ¡Take cover! ¡No me en sus becos siempre! Gracias, amén. All right, I'm going to call an artillery on the backside of Bravo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!